conéctate porque ya empieza bendiciendo la mañana buenos días Dios bendiga a todos los televidentes Dios bendiga a los oyentes en esta hora estamos aquí en bendiciendo la mañana estamos con tu programa como todos los domingos ya estamos de regreso con cada uno de ustedes así que vamos a orar inmediatamente en esta hora aleluya gloria al Señor Espíritu Santo Señor te presentamos Dios mío mira las personas que andan en las calles Señor esas personas Dios mío que están transportándose de un lugar hacia otro Espíritu Santo de la gloria Dios Padre te pedimos por cada uno de ellos bendícele en gran manera Señor amado Dios ellos están en tus manos Señor amado Jesús aleluya Señor mira los motoconchos señores están en tus manos Señor amado Dios de la gloria para que tú empieces a glorificarte de una manera especial Padre de la gloria Señor aleluya Padre mira los encarcelados Señor los encarcelados están en tus manos Señor aleluya Señor amado Dios que tú empieces a glorificarte de una manera en especial en ellos Señor alabados en el nombre de Jesús mira los presos Jehová los encarcelados así es aleluya Señor en tus manos están mira Señor también Jehová Dios de la gloria lo que están en los hospitales aquellas personas que están quebrantadas de salud que tú empieces a glorificarte de una manera especial en cada uno de ellos Señor en el nombre poderoso Jesús mira cada oyente que está en esta hora si hay alguno enfermo Señor para que tú empieces a glorificarte de una manera en especial para sobre los enfermos Espíritu Santo de la gloria Dios Padre celestial te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazareno Dios en tus manos ellos están Señor amado Dios aleluya oh gracias Señor gracias Espíritu Santo Señor te pedimos también mira el tema haitiano Señor aleluya Espíritu Santo que tú empieces a moverte en ellos Señor mira que hay algunos Señor que están haciendo Jehová están haciendo brujerías Señor contra esta república contra el presidente Señor pero lo que se quiere es el orden Jehová Dios de la gloria que tú pongas Señor Dios aleluya una unanimidad sobre las dos naciones ya que somos hermanos somos países hermanos ya que compartimos Señor con ellos aleluya Señor amado Dios por eso te lo estamos presentando Espíritu Santo de la gloria oh gracias Padre celestial gracias Espíritu Santo Señor amado Dios en el nombre poderoso de Jesús lo que están en sintonía pueden si necesitan las oraciones pueden tirar por ahí y nosotros oraremos por cada uno de ustedes aleluya oh gracias Espíritu Santo gracias Señor amado Dios bueno como le hubiese dicho ya bienvenido al programa bendiciendo la mañana el lugar donde estén buenos días buenas tardes buenas noches buenas madrugada porque hay diferente horario entonces debemos adaptarnos a el horario que esté en cada uno de los países de las diferentes partes del mundo ya que tenemos horario diferente bien mis hermanos estamos aquí como ustedes pueden ver ahí en la pantalla el tema Satanás no duerme pero Jehová nunca pestaña este es el tema en el día de hoy así que ya ustedes saben mientras tanto nos vamos a una pausa musical y luego regresamos con más de bendiciendo la mañana así que no se vayan que volvemos en breve imagina levantarte y que los niños ya estén listo sentir calor y despertar en una playa tener hambre y que aparezca un buffet no hacemos nada de eso pero traemos tus compras vía internet bbx caldo de cubo riel para una no 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 novero no n Para mí, oh, mi Jesús, y no hay nadie en este mundo como tú, oh, no, 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 solo tú. Dada la gloria, da mi vida, me llena de paz. Te amo, mi Dios, por eso yo te canto mi canción, por tu sangre que tú derramaste para darme salvación. No tengo como agradecerte de lo que has hecho tú por mí, por eso yo te canto mi canción, dedicada solo para ti. Te amo, mi Dios, por eso yo te canto mi canción, por tu sangre que tú derramaste para darme salvación. No tengo como agradecerte de lo que has hecho tú por mí, por eso yo te canto mi canción, dedicada solo para ti. Solo tú Eres todo para mí, oh, mi Jesús, y no hay nadie en este mundo como tú, oh, no, 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 solo tú. Te amo, mi Dios, por eso yo te canto mi canción, por tu sangre que tú derramaste para darme salvación. No tengo como agradecerte de lo que has hecho tú por mí, por eso yo te canto mi canción, dedicada solo para ti. Solo a ti yo cantaré y adoraré. Con mi corazón te bendeciré. Con mi corazón te bendeciré. Yo te amo Yo te amo Yo te amo Derramaste para darme salvación Para darme salvación Y lo que has hecho tú por mí Y me sirvié Canto mi canción De brillado solo para ti Te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo No tengo como agradecerme Lo que has hecho tú por mí Por eso yo te canto Mi canción De brillado solo para ti Solo para ti Solo para ti Solo para ti Debe quedar solo para ti Solo para ti Debe quedar solo para ti Solo Debe quedar solo para ti Él es rey de pegue, señor de señores Su poder no tiene comparación Él es quien da agua en la sequía Calma tu dolor Calma tu dolor en medio de la aflicción Es Dios que te amo Es Dios que habla a mí Es Dios que habla a mí de Jacob Es Dios que habla a mí de Jacob No hay comparación No hay comparación No hay comparación Crítale al mundo Dile que él es Dios Rey soberano como él No hay dos Incomparable es su amor No hay comparación Él es rey de pegue, señor de señores Es Dios que habla a mí de pegue, señor de señores Su poder no tiene comparación Él es quien da agua en la sequía Calma tu dolor en medio de la aflicción Es Dios que habla a mí de Jacob Es Dios que habla a mí de Jacob Así que cántalo Crítale al mundo Dile que él es Dios Rey soberano como él No hay dos Incomparable es su amor No hay comparación Cántalo Crítale al mundo Dile que él es Dios Rey soberano como él No hay dos Incomparable es su amor No hay comparación Incomparable 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 es su amor No hay comparación No hay comparación No hay comparación Encontrar a tu amor Satanás no duerme pero Jehová nunca pestaña Señores, este tema yo lo he cogido de la canción de Jonathan Félix Nuestro hermano, el adorador de aquí de Barahona Un buen adorador que adora en espíritu y en verdad Que eso es lo que Jehová quiere La adoración en espíritu y en verdad Bueno, saludar a las personas que están conectadas en esta hora Saludar a mi hermano Luis Manuel Baez Que está en sintonía en esta hora Con este programa Bendiciendo la Mañana Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes Y por favor pedirles que compartan el programa En lo que ustedes puedan, por favor Para que así pueda llegar a más personas También saludar a los que están conectados Que no puedo ver por esta vía Porque estoy chequeando lo que están en Radio de Bendición Estamos transmitiendo para Noticias Santa Cruz Barahona También para M&M Multimedia Estudio Y otras plataformas En las cuales estamos llegando Gracias a la señal del internet Y también agradecer a Dios que llegamos a todos los lugares Gracias a la señal del internet Nada, vamos a seguir con el tema Vamos a entrar de inmediato A lo que es la palabra de Dios Y así Vamos a buscar Vamos a buscar el tema Aleluya El señorito es en vivo Tenemos acá el tema Que vamos a invertir en esta hora Y vamos a leer En el libro De los Corintios Segunda de Corintios Subcapítulo 10 Versos 3 y 4 Señores, recordar que este programa estará el miércoles a las 10 de la noche Por el canal de YouTube de Radio de Bendición Así que entramos en materia Y la palabra se lee en el nombre de los tres grandes Padre, Hijo y Espíritu Santo Y su letra dice de la siguiente manera Es verdad que aún somos seres humanos Pero no luchamos como los seres humanos Las armas con las que luchamos No son las de este mundo Sino las poderosas armas de Dios Capaces de destruir fortalezas Aleluya, gloria al señor Así que ustedes lo escucharon aquí El tema, les reitero que ustedes lo están viendo en pantalla Satanás no duerme Pero Jehová nunca apestaña Como ustedes pueden ver aquí Nosotros Cuando Venga un ejército contra Nosotros Nosotros lo que tenemos que hacer es Tomar la oración Tomar nuestra espada Nuestra espada es la Biblia Y con eso nosotros vencemos Saben por qué Nuestra lucha no es contra carne Ni sangre Sino contra principados O sea Que nosotros no vamos a usar armas Y que no Déjame buscar una pistola Déjame buscar una escopeta No Que viene el enemigo contra mí A veces Decimos enemigo Por ejemplo Quizás Gracias a Dios Que Dios no permite Que uno Se consiga problemas Dios siempre Que siempre estamos bien Con los demás En vez de De criticarlo Cualquier cosa Nosotros lo que hacemos Es que oramos por ellos Y esa es la razón Por la que Nosotros siempre Convivimos con las personas Porque en realidad En realidad Nosotros Nuestra lucha No es contra sangre Ni carne Sino contra principados Y potestados O sea que nosotros Lo que hacemos Es que oramos Por ejemplo La Biblia dice Que más vale Un hombre de rodillas Que mil Mil personas Que están en pies O sea Que si usted está De rodillas Y hay miles De personas Que están En contra suya No importa Lo que tengan Pueden tener El alma Que sea Pueden Esperar algún Tanque de guerra Con una arma De esa que Ya ustedes saben De esa que Se usan en las guerras No importa ¿Por qué? Porque Gloria a Dios El Señor Siempre Gloria a Jesús Siempre está Al lado de nosotros Y manda ángeles Para que cubran Para que nos cubran Para que cubran A sus hijos Porque nuestra lucha No es contra carne Ni principados Vuelvo y lo reitero Aleluya Gloria al Señor Segunda de Corintio Dice Seguimos Y de desbaratar Argumento Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Y de llevar Cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo Estamos listos Para castigar Toda obediencia Una vez Que la obediencia De ustedes Llegue A la perfección Aleluya Santiago 4.7 Por lo tanto Sométanse A Dios O pongan Resistencia Al diablo Y el huirá De ustedes Ustedes ven Sometámonos A Dios Aleluya O pongamos Resistencia Al diablo Al diablo Por el Señor Y el huirá De nosotros O sea Cuando Cuando nosotros Nos sometemos A Dios Cuando nosotros Buscamos De Dios Satanás Huye De nosotros Alabanza Gloria al Señor Inmediatamente Tienen que huir Porque cuando Oramos Estamos llenos De la presencia De Dios Cuando oramos Al Señor Estamos llenos De la gloria De Dios Estamos replantecientes Estamos con ese Con Cubierto Con el manto De la presencia De Dios Aleluya Gloria a Dios Santo es el Señor Eso es así Por eso Tenemos siempre Que estar Cubiertos Con El poder De Dios Anoche Predicaba un mensaje En la iglesia Y decía Que el único País Y eso Todos lo sabemos Que en el mundo El cual Tiene la bandera Gloria a Jesús Aleluya Tiene La Biblia En su bandera Es república Dominicana Entonces Por lo tanto Nosotros somos Personas Que estamos Protegidas Por el Señor Gracias A nuestros Libertadores Padres de la Patria Que son Juan Pablo Duarte Francisco Matías Sánchez Aleluya Gracias a cada uno De ellos A los tres Padres de la Patria Y a todo lo que lucharon Para libertarnos El día de hoy Así que le decimos Le decimos En esta hora Que nosotros Estamos cubiertos Con la gloria De Dios Es tan tal Como decimos Comúnmente Que cuando Estamos en los tiempos De De huracanes Las temporadas Ciclónicas Dios nos cuida Tanto que Cuando por aquí Pasar O lo que Sucede Mucha lluvia Pero gracias a Dios No sucede Lo peor Nosotros siempre Estamos en la mano De Dios Incluso Decía también En la iglesia Que cuando Nosotros Las Los políticos Cada vez que Hacen una actividad Lo digo Porque siempre He estado Al lado de ellos Siempre Como trabajo La fotografía Los videos Siempre Se pone En mano De Dios Las actividades O sea Si allí No hay creyentes Que no creen Pero ya Escuchan la palabra De Dios Escuchan las oraciones Porque todo Lo ponemos Siempre En las manos De Dios Este problema De ti Este problema De ti Nosotros Lo ponemos En las manos De Dios Que algunos De ellos No quieran Ceder O sea No quieran Someterse Que no quieran O sea A la A la conversación Que se está haciendo Que está haciendo El presidente Con los mandatarios De allá Y eso Son cosas De ellos Porque hay mucho Que es lo que Quieren hacer Desordenes Pero en verdad Lo que queremos Es la paz Que si El gobierno Puede Hacer Puede Cederle A ello De esa agua Del río Masacre Compartirlo Que se pueda hacer Lo que se pueda hacer Porque en verdad Lo que queremos Es la paz Porque Ellos son seres humanos Todos somos seres humanos Lo que no Se quiere Es El desorden Gloria a Dios Así que Seguimos Aquí Aleluya Gloria al Señor Hijitos Ustedes son De Dios Y han vencido A estos Falsos profetas Porque mayor Es el que está En ustedes Que el que está En el mundo Aleluya Gloria al Señor Que palabra más bonita Esa Ustedes ven Ahí vemos Que dice Gloria al Señor Que el que está Con nosotros El que está Con nosotros Es mayor Que el que está Con ellos Así que no Tengamos temor Porque el que está Con nosotros Es mayor Que el que está Con ellos Aleluya Gloria al Señor Así que Por eso Nuestra lucha No es Contra las personas Nuestra lucha Es Contra las huestes De maldades Contra Aquellas Aquellos demonios Todo lo que se quiera Imponer A las cosas del Señor Así que Mis hermanos Vamos a seguir Confiando en Dios Y confía No importa Cuando Dios te diga Pasa por ahí Pasa Porque Jehová Te dijo No importa Por donde sea Que Jehová te dijo Vete a Haití Hay que ir a Haití Si Jehová Manda Ahora si Alguien te manda Y no te confirma Dios Así no Pero si Jehová Te manda Dios sabe Por qué lo hace Ah que en Haití Secuestra En Haití Pasan cosas En Haití También hay personas Buenas Muchas personas buenas Entonces Por mencionar Nuestro vecino país Que Dios Cuide de cada uno De ellos Y Dios Le dé la sabiduría Y Dios Le haga comprender Que Él Es el Rey De reyes El Señor De señores Que solamente A Él Y con Él Debemos confiar En Él Solamente Aleluya Gloria al Señor Así que Vamos a confiar En Dios Porque Dios Está Al lado De nosotros Aleluya Gloria al Señor Así que Seguimos La batalla Que libramos No es Contra gente De carne Y hueso Sino contra Los principados Y potestades Contra los que Gobiernan Las tinieblas De este mundo Contra huestes Espirituales De maldad En las regiones Celestes Como le hubiese Adelantado algo Ahorita Eso es así Nosotros no estamos Peleando contra Las personas Estamos Peleando contra Los principados Contra las huestes De maldades Contra los demonios ¿Por qué? Porque Bueno Ahora recuerdo Que Tenía en mente Ahorita Pero gracias a Dios A este verso Que hay muchas personas Por ahí Muchas Hay O no muchas Hay religiones Que pelean Pelean Por Contra Los hermanos O sea Ah que el hermano Está mal Que te va a llevar El diablo Que te va a llevar Satanás Está bien Se sabe Que cuando no Estamos Estamos en las cosas De Dios Cuando no estamos En las cosas De Dios Todo no va mal ¿Verdad? Entonces Cuando estamos En las cosas De Dios No importa Yo diría Para ir para el infierno Que si usa Un pantalón De eso Que se usa Ahora Que no Que si usa Un poloche Así Que no Que tiene que ser El cuello Bien apretado Que tiene que ser Manga larga Pero Pero No estamos Para nosotros Para atacar Tampoco Si no Estamos Más bien Diciendo Que las cosas Que son malas Esa es la que Debemos corregir Porque nuestra lucha No es contra 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 Este Sale Lucha O sea No es contra El hermano Ah que mira Que el hermano Que el vecino No 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 Nuestra lucha Contra Los principados Nosotros tenemos Que estar En bien Nosotros tenemos Que estar Siempre Bien Con nuestros Prójimos Ayudar En lo que se puede Sale Lucha Ayudar Porque cuando Jesús vino Aquí a la tierra El señor Lo que Hacía era Ayudar No importando Quien sea Cuando fue La Cuando Se le acercó La mujer La mujer ramera Al señor O una mujer ramera Los discípulos Se sorprendieron Y Dije Oh Pero que el señor Inmediatamente Actuó Porque Él nos vino Él no vino A sanar A buscar A lo que ya Están sanos A lo que Están salvos Él vino a buscar A los que Están perdidos Él vino a sanar A los que Están enfermos No a los que Están sanos Entonces Nosotros Tenemos que Buscar Tenemos que Buscar A los que Están perdidos Nosotros no Tenemos que Buscar ya A los que Están salvos Ahora sí Compartir con ellos Claro está Y reforzarles Y también Compartir ideas Opiniones Pero nosotros Más bien Tenemos que Buscar a los que Están perdidos Aleluya Oigan lo que Dice En Efesios 6 11 Dice Revítense De toda La armadura De Dios Para que Puedan hacer Frente A las Acechanzas Del diablo Así es que Revistamos O sea Revestirse De la armadura De Dios Es Oral Siempre Oral Siempre Orar Orar Oral Pedir al Señor Siempre Que nos Cubra Esa es la Almadura Que nosotros Tenemos La armadura De Dios Así es Mis hermanos Así que Siempre Estamos Revestidos Y las Oraciones Siempre Constantes Siempre Orar Ah que Yo estoy En el trabajo No puedo Orar Claro Podemos Orar Podemos Meditar Usted tiene Un momentico No es que Usted va Tampoco A tomar Y que El tiempo Ajeno No no Porque hay que Respetarlo Porque Todo tiene Su tiempo Dice la Biblia Entonces En el tiempo Del trabajo Entonces Vamos A Respetarlo Pero yo Le digo Porque hay Un momento Que quizás En un Segundo Dos segundos Cinco segundos Usted puede Decirle Señor Mira cuídame Mira Mira Los empleados Señor Mira mis Compañeros Mira mi jefe Señor cuida Ya Ya nosotros Oramos Meditamos No es que Uno va a estar Todo el tiempo Dice Ah no Déjame Como se dice A veces Déjame robarme Media hora Para ponerme A robar por ahí No hay que Respetar El tiempo También El tiempo Aleluya Aleluya Gloria El Señor Ya estamos Llegando a la parte Final de este Programa Vamos Así Dice En Romanos 836 Al 37 Como está Escrito Por causa De ti Siempre Nos llevan A la muerte Somos Contactados Como ovejas De mataderos Sin embargo En todo esto Somos más Que vencedores Por medio De aquel Que nos Amó O sea Que cuando Somos maltratados Hay Hay cristianos Por ahí Que están siendo Maltratados Que incluso Los están quemando Vivos Entonces Hay que orar Por ellos En esas naciones Por ahí De la India Muchos lugares Que se ven Noticias Siempre Entonces Hay que orar Por ellos Porque Ellos están siendo Maltratados Pero Tienen La salvación Que Está segura Que es En Cristo Jesús Señor Nuestro Entonces Vamos a Orar Por esa Persona Hay que Seguir orando Por cada Uno de ellos Efesios 6 13 Dice Por lo tanto Echen mano De toda La armadura De Dios Para que Cuando llegue El día Malo Puedan resistir Hasta el fin Y permanecer Firme Así que Vamos a Mantener Siempre La armadura De Dios Con nosotros Que son Las oraciones Para cuando Llegue Ese día Malo Nosotros Podamos Resistir Y nosotros Podamos Seguir En el camino Del Señor Nada Mis hermanos Nos vamos A ir A otra Pausa Musical Y luego Regresamos Con un comentario Para así Finalizar Con este Programa Bendiciendo La mañana Así que Nos vemos En breve Lo dejamos Con una Alabanza O más bien Volvemos En breve De Vuestel Pérez Porque no Andarán Dos Juntos Si no Estuviesen De acuerdo Elizabeth Te conocí Y mi mundo Gris Como color El azul Del cielo Me conquistó Siento que ayer No duele nada Sin tu amor Dios Se proclamó Vencedor Uniéndonos A los Os Uniéndonos A los Dos Me dejaron Eternamente Atado A ser libre A tu lado Y hacerte Muy feliz Porque quiero Y siento Que puedo Darme por Encero Honrando A Dios Por ti Soy el ser Más bendecido Por tener Tu amor La vida Me sonrió El cielo Se abrió Que eterno Es un segundo Si no estás Pero me alegra Tener tu amistad Estar contigo Por la tele Suelta los dolores Las estrellas La luna Y el sol Todavía Suspiran Por la fuerza De nuestro amor La gracia De Dios Me sustenta Que bendición Uniéndonos A los Dos Uniéndonos A los Dos Me dejaron Ternamente Atado A ser libre A tu lado Y hacerte Muy feliz Porque quiero Y siento Que puedo Darme por Entero Honrando A Dios Por ti Soy un hombre Bendecido Por tener Tu amor La vida Me sonrió El cielo Se abrió Que eterno Es un segundo Si no estás Pero me alegra Tener tu amistad Estar contigo Por la eternidad Soy el ser Más bendecido Por tener Tu amor La vida Me sonrió El cielo Se abrió Que eterno Es un segundo Si no estás Pero me alegra Tener tu amistad Estar contigo Por la eternidad Y si alguien Se opone Abre ahora O calle Para siempre Wester Y es que el que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios Es amor Así mismo es Y lo estudio yo Para que se haga Una sola carne Me declaro Cernamente Atado A ser libre A tu lado Y hacerte muy feliz Porque quiero Y siento que puedo Darme por entero Honrando a Dios Por ti La vida Me sonrió El cielo Se abrió Uniéndonos A dos El sol Vamos por más Pero Wester Suelta los dolores Victoria otra vez Adelna Suelta los dolores Ha Lo recién Y Él Se abrió Hoy vengo ante ti, en adoración, eres tú mi anhelo, y mi Dios eres tú. Jesús, recibe Señor, mi adoración, la que hoy expongo delante de ti. Porque tú eres digno de toda la balsa, porque tú eres digno de todo el honor. Porque tú eres digno de toda la balsa, porque tú eres digno de todo el honor, Señor. Hoy vengo ante ti, en adoración, eres tú mi anhelo, Y mi Dios eres tú, recibe Señor, mi adoración, la que hoy expongo delante de ti. Y hoy vengo ante ti, en adoración, eres tú mi anhelo, y mi Dios eres tú. Porque tú eres digno de toda la balsa, porque tú eres digno de todo el honor, Señor. Digno de todo el honor, Señor. Digno de todo el honor, Señor. Bien, hermano, ya estamos de regreso con ya la parte final del programa, ya en República Dominicana y parte del Caribe, son las 11 de la mañana. Vamos a hacer un, vamos a tratar de ser breve, un comentario, lo cual vamos a hablar ahora de, sobre el servicio, servicio al cliente. Por ejemplo, el servicio al cliente es muy importante, porque cuando una persona tiene un negocio y le ofrece un servicio, no importa que gaste un peso, no importa que gaste medio peso. Medio peso no se usa, pero por poner un ejemplo. O sea, cualquier persona que vaya, una persona que pregunte es importante, aunque no compre. Entonces, ¿por qué traigo este tema con la acción? Porque hay muchos empleados de algunas instituciones, de algunas empresas, diríamos de aquí de Barahona, no solamente de Barahona, puede ser en la República completa, en el mundo. Entonces, para que ustedes sepan, o sepamos, que hay que dar servicio al cliente. Yo agradezco a una empresa que yo trabajé, no voy a mencionar el nombre, pero ya muchos saben que ellos capacitan mucho, ellos capacitan a sus empleados. Incluso muchos se quejan que no, que es lo domingo, que este es el día de uno, pero es un tiempecito que ellos toman porque ellos lo pagan. Entonces, eso tanto ayuda a uno como también ayuda a la empresa, porque cuando nosotros nos capacitamos, entonces la empresa también crece. Voy a poner una imagen en pantalla, ahí ustedes la ven, y el título que le he puesto a este comentario, servicio al cliente. O sea, el servicio al cliente es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ofrecemos un servicio, cuando, un ejemplo, que llega una persona desde que llega a la puerta, saludo, buenas tardes, no esperar que la persona sea quien salude, porque a veces decimos, no, que quien tiene que saludar es el que llega. En este caso, en el negocio, nosotros somos los que debemos recibir a la persona y saludarle a nosotros antes que nosotros recibirle a ellos. Por ejemplo, no solamente las instituciones, o sea, los negocios, cuando el personal del DGC a veces detiene a uno por ahí, ellos muchas veces lo hacen, dicen, hey, deténgase ahí, párese a la derecha, deténgase. Pero lo primero que debe decir, hay muchos, no son todos, para que no me malinterpreten, hay muchos que saludan, que han saludado, hay algunos por decir, y hay una mayoría, o no vamos a decir una mayoría, hay algunos, que paran a uno así, ni siquiera saludos, buenos días, ciudadanos, porque así que deben decir, por ejemplo, buenos días, ciudadanos, buenas tardes, ciudadanos, buenas noches, ciudadanos, por favor, deténgase por aquí. Pero muchos, no sé, como que salieron bravos de su casa, entonces hay que tener corteza, hay que tener, señores, por lo menos, antes de poner a una persona en una institución, por lo menos, investigar a ver si esa persona hizo un curso, capacitarlo, porque el servicio es lo que cuenta. El servicio al cliente es lo que cuenta. Por ejemplo, a veces uno llega a algunas empresas y hay personas que uno le pregunta por un servicio y ni saben ni nada, y ¿qué hacen? Mandan a uno a un lugar, por ejemplo, claro, está en un autoservicio, uno entra, uno toma cualquier cosa, pero dicen, ¿dónde está tal cosa? Ah, está allá, por no mencionar un nombre de un artículo. Está allá, vaya allá. Le enseñaran a uno, vaya allá, pero lo que hay que hacer es ir, uno tenemos que ir con la persona, mire, mírelo aquí, aunque sea un autoservicio. Por ejemplo, yo trabajaba en la empresa, vuelvo y digo, y cuando una persona iba, aunque la mercancía estaba en un lugar, yo siempre iba con la persona. Yo iba, mire, mírelo aquí, y yo mismo se lo pasaba. Ahora sí, yo le decía, si usted puede también, usted lo puede tomar para que la persona no se sienta mal, porque a veces las personas cuando ven que uno se le va atrás, como decimos, ellos creen que uno le tiene disconfianza, porque en verdad no todos los clientes son serios, y tampoco no todos los clientes son, perdónenme la palabra, ladrones, por decirlo, porque hay muchos que se aprovechan y van, y si uno no lo atiende, ya ustedes saben, pero el deber de uno es ir con ellos y ofrecer el servicio, decirle, decirle, tenga, usted busca esto, sí, aquí está, tenga. Y así es. A veces usted llama a un teléfono y le dicen, hola, hola, no, hay que decir saludo, por ejemplo, voy a poner, por ejemplo, la empresa de Héctor Otaño, un ejemplo, saludo, sí, Héctor Vitex, como ellos hacen, que usted llama a la empresa, no solamente la empresa de él, yo lo digo ya porque ellos son los que nos promocionan aquí, menciono a la empresa. Usted llama y ellos le contestan con cortesía, y es así que hay que contestar porque el servicio al cliente cuenta mucho. A veces, yo aprendí un curso que se decía que, dicen en el curso, que no, no, nosotros lo que vendemos es, no es el producto exactamente porque vendemos el producto, pero si una persona va y ese producto no lo compra, si no lo compra, él fue y lo vio, pero él le va a decir a otras personas, pero si nosotros no le damos un buen servicio, esa persona, ¿qué va a hacer? Esa persona va a decir, no, no vaya a la empresa de Juan Pérez. ¿Por qué? Porque la empresa de Juan Pérez no te atienden bien, no te ponen caso, eso es un consejo que les doy, porque gracias a Dios, que en los lugares donde he elaborado, gracias a Dios que las personas me han acogido, y no es por hablar de mí, las personas saben, en cuanto, cuando me ven por ahí por las calles, yo trabajaba en Colmado, siempre me ven, me saludan bien y todo, llevarse bien con la gente, siempre tenerle buen servicio, a que a veces también hay clientes que son medio telcos, pero vamos a sobrellevarlo, uno le busca la vuelta, porque en verdad uno a veces coge su pique, como decimos, ¿verdad? Pero vamos a entenderlo, le buscamos la vuelta, que si por si acaso, por cualquier ocasión lo ofendimos, vamos a buscarle la vuelta, vamos a, dígame, dígame señor, perdóneme si lo ofendió yo, usted sabe que estamos aquí, estamos a las órdenes, aunque una persona, reitero, vaya solamente a preguntar, vamos a atender, atenderlo como, como si fuera una persona que hiciera una compra de un millón de pesos, o de más, una persona que compre 10 pesos, esa persona le puede enviar a usted, esa persona que gaste 10 pesos, esa persona le puede mandar a usted, una persona que le va a gastar 5 millones, pero si usted le da el mal servicio, ¿qué va a pasar? Esa persona lo va a mal recomendar, entonces, no queremos eso, esa persona lo va a mal recomendar, entonces, vamos a dar un buen servicio, vamos a prestar un servicio, porque para eso, para eso es que nosotros estamos, cuando estamos en una empresa, cuando nos llaman, o sea, nosotros solicitamos, un empleo, vamos a decirlo, y a veces como que nos cansamos, entonces, para eso es mejor renunciar, o decirle, mire, no puedo trabajar, no puedo seguir, no puedo continuar, porque a veces nosotros estamos con esa presión, para que conseguir algo, pero cuando estamos ya laborando, ya estamos hasta con los clientes, dándole un mal servicio, y no es así, piénselo antes, vamos a pensarlo, porque le hacemos daños al negocio, pero nos hacemos daños a nosotros mismos, ¿saben por qué a nosotros mismos? porque aunque hablen de la empresa, aunque hablen de la empresa, también hablan de nosotros, y es por tal razón, es por tal razón, que debemos dar un buen servicio, un servicio al cliente, miren, si ustedes ven a la imagen ahí, ahí se ven, esas dos personas, ahí la que está de espalda, esa persona es un cliente, una cliente, entonces los otros jóvenes que están adelante, ellos son los que le están atendiendo, miren la sonrisa, que tienen una sonrisa, brindanle una sonrisa, verdadera, no fingida, siempre sonriente con ellos, si hay café, vamos a ofrecer un cafecito, aquí hay empresas, así que, por ejemplo, le ofrecen un cafecito, ¿qué desea un cafecito, agüita o algo? y de verdad, eso, eso llama mucho, eso es bueno, pues bien, pues nada, entonces, ya ustedes saben, vamos a dar un buen servicio, vamos a dar un servicio al cliente, el mejor que tengamos, al igual, a los conchos también, porque hay conchos que, que en verdad, dígame, vámonos, y hablan bien con las personas, donde quiera que estemos, no importa la institución, puede ser la policía, puede ser la DGC, puede ser un negocio, vamos a dar un buen servicio, porque el servicio, el buen servicio, eso es lo que cuenta, el buen servicio, cuando damos un buen servicio, eso habla de nosotros, eso habla de la empresa, por eso, demos buen servicio, nada, hasta aquí, llegamos, con este programa, nos reencontraremos, el domingo, si Dios lo permite, aquí, y este programa, estará, este programa, estará, estoy recibiendo mensajes, estará, el miércoles, a las 10, de la noche, así que, nos vemos, el próximo domingo, bye, radio de bendición, la emisora, que te bendice, que te bendice, y, 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 Gracias por ver el video.